Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo poder hacer dinero con Cash App, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que podemos tomar es el bono de bienvenida. Cash App ofrece un bono de 5 dólares para los usuarios que se registran a través de un referido. Pídele a un amigo o familia que te envíe un enlace de invitación, regístrate, enlaza una tarjeta de débito y haz una transacción de al menos 5 dólares a otro usuario en las primeras dos semanas. Recompensas por referidos. Invitas a amigos a unirse a la Cash App y gana 15 dólares por cada referido que vincule a una tarjeta de débito y realiza una transacción de al menos 5 dólares en los primeros 14 días. Usa la tarjeta de débito de Cash App. Activa los Boots en la app para obtener descuentos en compras en supermercados y tiendas. Los Boots ofrecen descuentos de 1% hasta el 20% en compras seleccionadas. De esta forma vamos a poder generar dinero en Cash App. Espero les haya gustado este video. Si no tenemos ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.